Las comparativas de aspectos técnicos y económicos, así como de las ofertas técnicas presentadas por los licitantes y lo determinado en la Junta de Declaraciones en la presente licitación, se determina emitir el fallo correspondiente en los siguientes términos. Las ofertas que se mencionan a continuación se desechan por las siguientes causas. Al licitante Farmacias del Fénix del Centro, SADCB, se desecha su propuesta en virtud de lo siguiente. 1. Se solicita presentar al menos un 70% de cartas originales del fabricante o distribuidor mayorista en las cuales se menciona que el licitante participante es distribuidor autorizado de las claves ofertadas de acuerdo al registro sanitario. Sin embargo, el licitante presenta un 62% de las cartas en relación a las claves ofertadas. Lo anterior, en contravención a lo solicitado en el punto 1.10 del apartado 4º, Presentación de Ofertas de las Bases, a lo acordado en la Junta de Declaraciones y de conformidad con lo previsto en el inciso A del apartado 7º, Desachamiento de Propuestas e inciso A del apartado 9º, Condiciones, de las Bases de la licitación. 2. El precio ofertado en la siguiente clave de medicamento sobrepasó el precio negociado por la Comisión Coordinadora para la negociación de precios de medicamentos de acuerdo a lo establecido en el punto 7º del acuerdo que establece en los lineamientos para la adquisición de medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud y al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos por las entidades federativas con recursos transferidos por concepto de cuota social y de la aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2020.